El sector salud lanzó un exhorto a los padres de familia a coadyuvar en el cumplimiento de la meta trazada para mantener la cobertura universal de vacunación entre la población infantil de Carmen y Palizada, ello en el marco de la tercera semana nacional de salud, que del 10 al 14 de octubre atenderá en ambos municipios a la población mediante brigadas y 134 puestos de vacunación. El objetivo de esta campaña intensiva es evitar enfermedades entre la población. Por lo tanto, la cadena de transmisión de algunos padecimientos y mantener eliminada la transmisión autóctona de estos mediante el otorgamiento de acciones simultáneas e integrales para la prevención de las enfermedades habitables por vacunación, diarreas, infecciones respiratorias saludas, así como también se contribuye a la reducción de deficiencias en la nutrición. Desde el lunes pasado, tal como instruyera el gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas y el secretario estatal de salud Álvaro Emilio Arceo Ortiz, en los municipios de Carmen y Palizada operan en acciones de vacunación un total de 18 unidades de salud, ocho brigadas. Además, se instalaron 134 puestos de vacunación, la mayoría en centros educativos, todo ello para facilitar la labor de aplicar biológicos y penetrar con pláticas y hábitos saludables en la población. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.